Nos vamos a Valencia, donde miles de personas han andado las calles pidiendo la emisión de Carlos Mazón. Bueno, este pasado sábado estuvimos en Valencia para cubrir la gran manifestación contra Carlos Mazón, porque esta convocatoria estuvo recorriendo toda Valencia, desde Castellón a Alicante, durante días, y se organizaba delante de la plaza de Ayuntamiento, a las seis, pidiendo la dimisión de Carlos Mazón. Ese era el nombre de la manifestación. También se extendió a otras ciudades, que convocaron a las seis en su puerta, pero el punto central, de hecho la mayoría de gente de los pueblos y tal, acudió a la plaza del Ayuntamiento. Esto se organizaba por multitud de organizaciones, colectivos, movimientos sociales, que se sumaron a impulsar este día. Y bueno, y por supuesto las zonas metropolitanas, como por ejemplo el Horta Sud, la zona más afectada, que se sumó masivamente a esta. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, que ha sido un absoluto éxito. La delegación de gobierno la cifraron 130.000 personas, y desde aquí los que somos de Valencia sabemos que fueron muchas más. ¿Por qué sabemos que fue mucho más? Porque la manifestación iba ininterrumpidamente desde la estación de tren de Valencia, es decir, 10 metros después de la estación de tren de Valencia, como 10 metros después de la salida, cuando empieza la entrada de la plaza del Ayuntamiento, hasta prácticamente el Palau de la Generalitat. Estaba absolutamente colapsado todo. Nosotros fuimos, estuvimos cubriendo, y era muy muy complicado moverse entre la gente porque había una cantidad masiva. Ya digo que toda la plaza central, desde lo del tren hasta la salida de la calle de la plaza del Ayuntamiento, aquí estaba colapsado, y la manifestación seguía y seguía. Fue una auténtica barbaridad. Además, si tenemos en cuenta que ahora mismo en Valencia no hay transporte público, y que se hizo un sabotaje contra el transporte público en la zona, porque ahora se cortaron varias calles, para que los autobuses no llegaran, llegaban cerca, y luego de transportes públicos actualmente los metros no funcionan, la línea autobús tampoco, y lo que hay son autobuses que salen de cada pueblo a Valencia. Eso es lo que hay, ya está. Y claro, eso genera además unos atascos muy grandes, ¿vale? Muy grandes a nivel de, para llegar a Valencia, o sea, hace que un trayecto que nada más se hacía en 20 minutos en coche, o en 15 o en 10, sea fácilmente media hora, una hora o más. Pese a eso, a absoluto éxito, había bodas que decían, quizás es un poco pronto, quizás tal, no. Luego, el pueblo valenciano, esto es un tema muy importante, tenemos muy claro de quién es el responsable de esto. No había ninguna duda. Nosotros desde el descubierto, lo decíamos, o toda la gente de fuera, de que nos confundan con un relato de la extrema derecha, con un relato de la derecha mediática, o toda la madrileña, ¿no? Que intenta que se culpe a las dos partes por igual, a Pedro Sánchez y a Mazón, y tal. Porque aquí en Valencia no se está viviendo así. Y aquí en Valencia todo el mundo decía, nuestro presidente, el líder, el electo para liderar la comunidad valenciana, es Carlos Mazón. Y todos sabemos que ha sido él y su puñetera lentitud. Que es una vergüenza que los mensajes de alerta de la comunidad nos llegase a las 8 y 12, cuando la gana está cayendo con toda su fuerza. Así que ese relato, que ha sido muy madrileño, un relato muy de la M30, aquí no ha calado. Y bueno, ¿cómo fue la manifestación? La manifestación estuvo muy bien. Fue una manifestación bastante pacífica, una manifestación bastante combativa en el aspecto verbal, que estuvo coreando distintos lemas, pidiendo la dimisión de Carlos Mazón, pidiendo que se fuera a la cárcel, etcétera, etcétera. También, pues bueno, muy participativa, con la gente con muchos carteles, algunos con un toque de humor y tal. Y realmente se han publicado algunos disturbios, pero fue una manifestación, como os digo, bastante pacífica, porque los disturbios, aunque estuvieron en una confrontación agresiva en algunos determinados momentos, en la mayoría del tiempo no se dieron. Es decir, había un cordón policial alrededor del ayuntamiento y ese cordón estuvo ciertamente estático, con la gente muy enfadada, por cierto. Es decir, la gente estuvo coreando cantos contra la policía, que se fueran a limpiar, etcétera. Y en un determinado momento, ya acercándose las ocho un poco antes, ya la policía empezó a moverse. Y empezó, en mi opinión, a provocar. Por ejemplo, frente a la plaza de ayuntamiento, había una ofrenda floral, con por un lado flores y por el otro con una vela, y a su izquierda habían botas y material de limpieza como protesta. Pues la policía, los antidisturbios, decidieron ponerse en la ofrenda floral. En algunos casos, justo en un borde, en otros lados pisándolo un poco, pasando por encima, lo cual molestó un montón a la gente. Os digo que la sensación era de mucho cabreo, mucho cabreo en general, no con la policía, sino con todo esto. De hecho, había un montón de restos de barro, pintadas y tal en el ayuntamiento. Yo creo, o la sensación que tenemos, es que ni desde la generalidad habían calculado el volumen de gente que iba a asistir, porque había muy poca policía. Muy poca policía. A eso de cómo andó fue acercándose a las ocho, ya empezaron a dividirse, empezaron a acercar un poco la plaza de ayuntamiento, dividiéndose todo el rato con mucha contestación social. Todo el rato la gente estaba como muy cabreada de que estuvieran por ahí y encima estuvieran mareando cuando no había nada violento. Y, bueno, finalmente, ya la cosa empezó a calentarse un poco, se percibía, se percibía en el ambiente, que la cosa estaba un poco empezando a calentarse y mucha gente ya decidió irse. También decidieron irse porque se leyó el manifiesto frente al pago de la generalidad y con eso, más o menos, ya se daba por cerrada la manifestación. Además que la manifestación no podía moverse. Es decir, originalmente sí, tenía que empezar el ayuntamiento y ir hasta el pago de la generalidad, pero como fue tan absolutamente masiva, tan gigantesca, no hubo manera. Es decir, tuvo que palestarse en el sitio. Desde luego, como nos dicen por aquí, no se esperaba en esa cantidad de gente porque si no, no nos habían atrevido a ponerse tuit diciendo que era una manifestación catalanista. Cuando estuvo ahí una parte muy importante de Valencia. Y bueno, finalmente sí que hubo un enfrentamiento entre policía y manifestantes, la cosa se fue caldeando y en las puertas de la presidencia de Generalitat y las cercanas a la Plaza de la Reina los manifestantes, pues bueno, empezaron a lanzar algunos de ellos, que digo, grupos pequeños, latas, botellas, pintura roja y barra hacia los agentes y se intensificó cuando trataron de superar la línea de seguridad y ya, pues bueno, los policías empezaron a repartir, básicamente, y los manifestantes a lanzar cada vez objetos más pesados. Un rollo de papeleras, vallas, etcétera, etcétera. Finalmente, pues bueno, se utilizaron pelotas de goma y distintos materiales de tesorosorios. Algunas, hubieron algunas cargas policiales. En teoría, pues bueno, bastantes manifestantes acabaron heridos, ¿vale? Uno de ellos con una línea abierta en la cabeza y se detuvieron a cuatro personas y la policía informa de que han habido, tóricamente, 31 policías con lesiones. Ya os digo yo, que bueno, yo estuve ahí. La verdad es que la policía, pues bueno, va muy pertrechada a estos casos y yo sí que vi algún lanzamiento de latas y demás, pero poca cosa, sobre todo para la gente que llevaba, pues bueno, escudos, cascos, etcétera, etcétera. Y bueno, de hecho, un compañero de público, ¿vale?, reportó haber sido zalandeado por la cabeza pese al casco con cámara que llevaba como identificándolo con policía, iniciando como periodista. De hecho, hay un vídeo donde se ve como a un policía provocando, mirando a los manifestantes, mirándoles así con cara, haciéndoles gestos, como esta estrategia de provocación, ¿no? De hecho, pues la gente desde cuando identificaba gente que parecían policías secretas, que ya sabéis que esta gente tiene todo un plan activo para reventar manifestaciones, haciendo que el ambiente se caldee y que finalmente hay arrematos de violencia que permitan actuar ante disturbios y demás. Y bueno, pues aquello parece que también vivimos algo parecido. Y bueno, como algo más, hubieron grupos ultraderechistas en la manifestación que trataron de alterar un poco el orden. Uno de ellos eran grupos abiertamente fascistas, haciendo el saludo nazi y tal, que también estaban allí. Una cuestión es que la manifestación fue realmente plural. No todos los manifestantes eran de izquierdas, posiblemente una mayoría sí, pero no todos. Y de hecho, habría manifestantes alguno que otro, pocos. Pero yo recuerdo ver al menos a uno con símbolos que podríamos más identificar con la derecha, algunos también con pancartas contra Carlos Mazón y contra Pedro Sánchez. Y pues también como nota se hizo popular viral un vídeo en el que salía Bertrand Endongo, el ex asesor de Rocío Monasterio reconvertido a una especie de pseudo periodista y que, bueno, que estaba allí y que la gente, pues bueno, lo quería echar de manifestación. Ya sabéis la táctica de Bertrand Endongo. Bertrand Endongo llega a un sitio con el objetivo de provocar y buscar bulla y, pues bueno, aquí lo encontró y al final pues acabaron expulsándolo de la manifestación. Luego, por supuesto, perfiles cercanos a la TV como Vito Quiles o demás estuvieron intentando pues criminalizar la manifestación, ¿no? O decir que la manifestación está siendo violenta, etc, etc, etc. En este caso, además, destacó bastante un tuit de Isaac Parejo, infoblogger, en el que decía que, que bueno, que eran unos, que eso que veis eran como unos hijos de que se habían manifestado y tal y claro, era una manifestación absolutamente gigante de gente. Luego tuvo que borrar ese tuit, ¿vale? Luego al final acabó, acabó borrándolo porque, claro, que yo había sido muy masivo y había insultado a mucha gente, ¿no? Con eso y además incluso a gente que podía identificar como más cerca de su pensamiento de lo que podía ser a primera vista. Y bueno, esto es un poco lo que tuvimos, una manifestación que fue un auténtico golpe en la mesa del pueblo valenciano, ¿vale? Una auténtica muestra de que estamos convencidos y sabemos quién es el máximo responsable de lo que pasó y de que queremos responsabilidades. Sobre esto hay que decir que tanto el Partido Popular como Vox no parecen estar muy por la labor, Vox de vez en cuando está pinchando un poco con la Comisión de Investigación ahora sí, ahora no. también lo mismo que hizo en Madrid que al final acabó en nada pero el Partido Popular tras pensar si dejaba caer a Carlos Mazón o no parece que ahora se han se han dedicado o al menos han asumido que hay que defender a Carlos Mazón y no aceptar dimisiones. Quizás sí que haya una una reasignación del equipo de gobierno de Carlos Mazón ya sí que corten alguna cabeza del mando intermedio pero parece que nos esperan grandes dimisiones a los niveles más altos de mando ya veremos un poco qué pasa porque ya os digo que esto ha tocado todas las fibras del pueblo valenciano yo que soy de la zona ahora mismo llegar desde mi zona a Valencia aquí yo es una zona destruida tú a ambos lados de la carretera ves zonas gigantes llenas de barro con cientos y cientos de coches destruidos edificios destruidos etcétera etcétera vale entonces como os digo esto va a traer mucha cola mucha cola en las próximas semanas y meses